Pero que lo hagan ya, porque este Lidio realmente no está haciendo nada. La ciudad está convirtiéndose en un pueblo joven. ¿Por qué? ¿Por la misma basura? Todo, todo está mal. Los parques ya arden de secos. La basura no es recogida en muchos sectores por días de días. La municipalidad limpia las 24 horas del día. ¿No es una mala cultura? No, y lamentablemente es una mala cultura que tiene la población truquillana de que no ayuda. ¿No pasará el carro basurero? No lo sé. ¿La gente vota a cualquier hora? Vota, pues no, debe ser eso. Nos encontramos en las inmediaciones del mercado mayorista en donde caminar es un tormento para nuestro olfato, pues el olor es pestilente. Vamos a conocer la opinión de aquellos que piden urgentes multas para aquellos que contaminan la ciudad y arrojan basura en la vía pública. Para usted caminar por esta zona con el mal olor, ¿le debe ser un tormento? Duele hasta la cabeza. Imagínese cómo puede vivir acá. ¿Qué hace el alcalde que no viene a darse por acá una vuelta y ve todo esto acochinado? No se puede vivir en esta inmundicia. ¿Quiere multar a aquellos que botan basura en la calle? Por supuesto, que se debe de multar, porque debe... Esto ya es irse contra la salud de los mismos, de nosotros mismos. Bueno, por una parte está bien, ¿no? Porque así de repente verbalmente no hacen caso. Vamos a ver con eso ahí, de repente toman más consciente a lo que hacen porque es una contaminación ambiental. Aquellos no lo sienten, pero los niños... No pueden ir a respirar a veces. ¡Claro! Aunque la gente creo que si no botan ahí, están inquietos, creo que ya se acostumbraron a esa parte de botan. Estaría bien, estaría bien. ¿Por qué? Porque las calles deben estar limpias. Debemos esperar que pase el carro basurero para botar las basuras. Y como para dejar pruebas de lo urgente que se requiere multar a quienes contaminan la vía pública, en menos de tres minutos sorprendimos a inescrupulosos que llegan de otros puntos de la ciudad hasta las inmediaciones del mercado mayorista para arrojar desperdicios. ¿Qué hace botan? Esta mujer, quien es vendedora ambulante, a veces tiene que soportar la vergüenza que genera el problema de la basura en las calles. Y me preguntan. Así que le preguntan. Que el truco yo es muy antigénico, que es mal arreglado, que las multas se impongan ya.